No se puede normalizar la violencia ni de un servidor público, ni de un atentario, ni de la sociedad civil, ni de los medios de comunicación. Se tiene que poner un acto firme. El mantenernos al margen, el no levantar la voz, el ser indiferentes a una serie de violencia, de ataques, se convierte en complicidad. Y la violencia máxima que hemos experimentado, que se experimenta a las mujeres en todo el mundo, se le nombró violencia feminicida. La violencia feminicida que acaba con la vida de una mujer no inició ahí, inició en una escala de violencia que fue crece, 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 porque no fuimos capaces.